El hombre no puede vivir sin amor Si no lo experimenta y lo hace propio Si no participa en él, vívame Hola, soy Rebeca Barba Y mi pasión es la teología del cuerpo Esta teología del amor cambió mi vida Me lo explicó todo Y por eso te invito a ti a que te pongas estos lentes Para que a través de ellos podamos ver diversos temas, realidades y reflexiones Dios te bendiga Por fin llegamos al final de esta primera semana de cuaresma Muchas gracias por su paciencia Espero que estas reflexiones en esta primera temporada sobre la cuaresma Puedan ayudarnos para caminar hacia donde Dios quiere que lleguemos finalmente Por eso este podcast, este primero se llama El punto de llegada y el punto de partida Te invito a que hagas un repaso sobre esta semana No estamos tan tarde Es importante que cada uno de nosotros nos planteemos esta pregunta ¿Qué espero yo de esta cuaresma? ¿Qué quisiera que pasara? ¿Qué es lo que necesito? Y si recuerdan la arrancamos con ese miércoles de ceniza Donde se nos decía Porque eres polvo y al polvo tornarás Así que tenemos un poquito menos de 40 días ya Para cuestionarnos sobre el sentido de nuestra existencia Y para preguntarnos estas grandes preguntas de la teología del cuerpo Que interpelan en todo momento Pero creo que vienen muy al caso en esta cuaresma ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Para qué vivir si pronto todo se acaba? ¿Cómo amar? ¿Cómo puedo ser feliz? Espero que algunas de estas sean las preguntas que te estás haciendo Al recorrer este camino Y vamos a pensar en este punto de partida Sobre estas cuestiones fundamentales ¿Dónde estamos parados en nuestra historia? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Estás contento o contenta con tu manera de amar? ¿Quieres más? ¿Deseas más? ¿Estás en la búsqueda sincera? ¿Estás en un momento desesperado? ¿O estás bien pero quizá un poco acomodado o acomodada? Es importante entender que moriremos La condición humana tiene su limitación Las personas esperan de las diferentes religiones Una respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana Que nos conmueven íntimamente en el fondo del corazón Y lo importante es saber a dónde vamos Más que el punto de partida es este punto de llegada de la cuaresma Nos lleva a este punto final de Dios hecho hombre Jesucristo que muere por la salvación del mundo Por amor a ti y a mí Este es mi cuerpo que se entrega por ti Un Dios que se ha vuelto loco Un Dios que se entrega hasta el extremo Como diciéndonos qué más puede haber hecho por ti Dime y eso lo haría Bueno, ya lo ha hecho Y entonces se ve la cuaresma A la luz de este grandísimo amor de Dios Que se expresa vivamente en el triduo pascual Y luego ya en la resurrección Como una invitación que tenemos ¿Cómo voy a demostrarle yo a Dios el amor? De aquí a que llegue ese momento Tengo espacio para crecer Creo que puedo amar un poco más Entonces vamos a preguntarnos sobre el amor Sobre mi amor ¿Cómo está el ritmo de mi amor? Si es fuerte, si es flojo ¿Qué condicionamientos yo veo en mi amor? ¿Qué es lo que le limita? Si suelo renunciarme en tiempo, en gustos, en planes por amor ¿O soy incapaz? Y si mi amor es puro Si es desinteresado, si es total Cuarenta días para crecer en el amor Para aprender a amar Decía Luigi Giussani Existir es ser amado definitivamente Él es fiel a su amor Y abandonarse a este amor definitivamente Para mí el vivir es Cristo La existencia humana es entonces Una amistad inagotable y unipresente Así que se trata de buscar Llegar a la tierra del amor, de la paz Al bien sin límites Es el lugar donde el amor reina Porque es más fuerte Y solo el amor cristiano puede cambiar nuestros corazones Porque todo lo vence el amor ¿Qué clase de amor estamos llamados a vivir en esta cuaresma? Pues a Dios el amor a los hombres Le sacó de sí mismo Así que te invito a que este amor durante estos días Te lleve a salir de ti Para reconocer el don que eres Y entregarlo a los demás Vivir ese significado esponsal de nuestros cuerpos De una manera mucho más real Viva Pero obviamente No olvides los obstáculos que tenemos ¿Qué es lo que nos impide amar en este recorrido hacia la meta? Es el mal que está en nuestro corazón Y que nos incapacita para amar Vemos que tenemos como ciertas convulsiones egoístas Que me impiden amar Y tenemos que preguntarnos Cuando no estamos en el amor sino en el pecado Entonces nos cerramos No solo a los demás Sino también a nuestra propia profundidad A esa parte santa y reservada Que nos relaciona, religa Al misterio de lo que yo soy Al misterio de Dios La verdad es que es necesario pasar a través del heroísmo Para llegar al amor Diría Henry Bergson Así que ¿Cuál es el camino que deberá seguir la persona humana Para no desviarse a llegar a la meta? ¿Qué es lo que nos va a permitir focalizarnos en el resto de esta cuaresma Sin que nos despistemos? La iglesia como madre nos regala el camino Nos propone el ayuno, la oración y la limosna El ayuno Que no es una cesis fría, voluntarista Ah no, si yo puedo, me puedo autocontrolar Sino más bien verlo como un camino Para quitar tantas distracciones del corazón Que nos impiden realmente centrarnos en el amor Quitar los obstáculos que no me permiten hacerme las preguntas esenciales Porque mi corazón tal vez puede estar ahogado, saturado, lleno de ruido ¿De qué tengo que ayunar yo? En segundo lugar, la oración Encuentro con el amor que libera, que sana, que ilumina la vida Recuperemos nuestra capacidad de comunicarnos con alguien más allá de nosotros mismos Que mora en nosotros Y lo sabemos por la teología del cuerpo Esa santísima Trinidad que tiene su morada En cada uno de nuestros corazones Y como nos recordaba hace unos años En la cartita de Deus Caritas Est La carta apostólica de Benedicto XVI No comenzamos a ser cristianos Por una decisión ética, fría, una idea Sino realmente por un encuentro con un acontecimiento Con una persona que da nuevo horizonte a la vida Y con ello una orientación decisiva Está la limosna también Que dices, bueno, ¿cómo se ejercita? Bueno, se ejercita el amor, obviamente No se trata de dar unas monedas, nada más Sino aprender a acoger sinceramente A escuchar con paciencia A tener esa mirada profunda y llena de bondad El estar dispuestos a renunciar Porque, como decía la madre Teresa de Calcuta Estamos en una cultura En que el amor se identifica generalmente con los sentimientos Más que con un acto de voluntad Con el placer más que con el sacrificio Entonces es tener esa voluntad Nacida del amor Para poder entonces hacer que ese amor sea verdadero Y finalmente ese buscar amar y hacer el bien Mirando a Dios como nuestra recompensa También Madre Teresa diría Lo que cuenta no es la cantidad de nuestras acciones Sino la intensidad del amor que ponemos en cada una Por hoy yo aquí termino Pero espero poder compartir contigo diferentes reflexiones A partir de la liturgia durante la cuaresma Mi ideal es poder dejártelas aquí cada día Y que juntos caminemos con la mirada fija en la meta No olvides tu punto de llegada Y tu punto de partida Aquí nos vemos muy prontito Dios te bendiga Bye bye